Vale. Vamos a comentar este pequeño sasca, ¿ok? Que le he metido al Saúl Ortiz. Vamos a comentar este pequeño sasca. Me cruzo en Twitter con este artículo del Saúl Ortiz. Antonio David Flores, tajante sobre Rocío Carrasco. Fue a apedrear a mi hija. El exguardia civil se expresó así de contundente sobre el problema que enfrentó a su ex mujer con su hija, Rocío Flores, mediante una exclusiva. Rocío Flores está rota. Descangallá al borde del colazo. Son demasiados frentes abiertos y algunos advierten que esta es la presión que no se descarta un cambio de rumbo. No es para menos. La justicia ha vuelto a darle la espalda al archivar provisionalmente la querella por revelación del secreto que interpuso contra la fábrica de la tele 35 después de que se hiciera pública la sentencia que la condena por un delito de malo trato continuado por su madre. Vale. Sobreseído provisionalmente. Me hace mucha gracia porque ahora los carrasquistas sí que van a respetar el sobreseído provisionalmente. Este sobreseído sí les vale. Cuando el sobreseído provisionalmente es el caso de Rocío Hito denunciando por maltrato a Antonio David, ahí es que bueno, la justicia no ha dicho ni que sí ni que no. Estamos ahí que en cualquier momento se abre. No. Sobreseído provisionalmente en este caso por revelación de secreto tiene más probabilidades de que el caso lo reabra y de que haya juicio que el de maltrato. ¿Por qué? Porque mira, el de sobreseído provisionalmente de maltrato ya lo han sobreseído creo que son tres veces. Si no son tres, son cuatro. Entonces ya cuando después de tres o cuatro recursos no lo han abierto y lo veo complicado ya que aparezca algo nuevo con lo que reabrirlo. ¿Vale? Los casos penales son muy complicados y más cuando eres un personaje público que sí para acá, que sí para allá. Pero igualmente los casos penales son muy complicados. Es muy común que un caso primero lo archiven y tengas que tener un buen abogado que lo pelee para que consiga la reapertura. Hace poco conocí un caso, que no os voy a contar qué caso es, que también fue sobreseído provisionalmente. La gente lo celebró y era un caso que era completamente absurdo que lo archivaran. Pero completamente absurdo que lo archivaran. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Reabierto y va a haber juicio. En hecho, yo creo que va a pasar lo mismo. Aunque la defensa de la joven asegura que se interpondrá recurso, todo parece indicar que el procedimiento acabará archivado definitivamente. ¿Pero eso quién lo dice, Saúl? ¿Pero eso quién lo dice, Saúl? Todo parece indicar que acabará archivado. ¿Pero eso dónde te lo has sacado? ¿De la polla? ¿De dónde te sacas que todo parece indicar eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. Todo parece indicar, no. Ni de coña, ni de coña. Rocío insiste en que ella nunca habló de esos trágicos sucesos. También señala que su padre nunca hizo mención a lo ocurrido entre ella y que acabó por separarla. No fue así. El 19 de septiembre de 2019, Antonio David concedía una entrevista a la revista Lectura en la que, por primera vez, ahondaba en los motivos que habían llevado a Rocío Carrasco a distanciarse de su hija. Mi hija se enfrentó a su padre por defenderme. Dijo para sorpresa de todos. Este reportaje de la Guardia Civil fue directo a sus conclusiones. Rocío fue a apedrearla para justificarse y decir qué mala hija tengo, qué buena madre soy. ¿Vale? Mi hija tuvo que escuchar. Bien, lo que está diciendo... Lo que está diciendo aquí, Saúl Ortiz, es que... Antonio David y Rocío Flores no tienen derecho a denunciar eso porque ellos mismos han hablado del caso. ¿Vale? Antonio David, lecturas. Mi hija se enfrentó a su madre. Bien, vamos a ver esto. Este es el artículo. Vamos a echar un vistazo al artículo que menciona Saúl Ortiz. ¿Vale? Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme. Así ha relatado a lectura el sufrimiento de sus hijos. Estamos hablando aquí de la época en la que lecturas y sálvame estaba con Antonio David. Sobre lo mucho que los ha visto sufrir y la nueva relación. Una pesadilla. Antonio David empezó a estar tras separarse de Rocío Carrasco, los juzgados, R.13. Antonio había dejado claro en todo momento con lo más importante en su vida. Mis hijos han llevado a un extremo que dan por pérdida a su madre. ¿Qué ocurrió entre Rocío y su hija? Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme a mí. Rocío fue a apedrearla. Cuando dice apedrearla no es literal. Entiendo que es un sentido figurado. ¿Vale? Para justificarse y decir qué mala hija tengo. Qué buena madre soy. Ha confesado durísimo. Sí ha habido una persona con la que Antonio David ha sido especialmente crítico. Ha sido Fidel. Enfrentado a una demanda de malos tratos que finalmente fue archivada. Aquí fue finalmente archivada. ¿Vale? Aquí cuando les interesaba estaba de parte de Antonio David. Ahora está ahí a la espera de que se reabra en cualquier momento. Bueno, que no. Su mayor apoyo es Olga. Bien. En este artículo... A ver, vamos a seguir leyendo. En este artículo, Antonio David no está hablando de ese episodio. Saúl Ortiz. No está hablando de ese episodio. Cuando habla de... Mi hija se enfrentó a su madre. No se refiere a ese episodio. No se refiere a ese episodio. Se refiere a ese enfrente. Discusiones. Un montón de veces. La hemos visto en Twitter. La hemos visto en... Antonio David no ha contado que su hija fue condenada. Informa bien, Saúl. Informa bien, por favor. Que es tu trabajo como periodista. No, informe es mal para beneficiar a la parte que a ti te interese. Antonio David no ha vendido eso. No ha hablado de eso. De hecho, me acuerdo a María Patiño preguntándoselo cuando lo entrevistó María Patiño. Y él dijo que de ese tema no puede hablar. No iba a hablar. ¿Vale? Y dice... ¿Ha denunciado a Rocío Flores a su padre por vulnerar sus derechos al relatar hechos ocurridos cuando era menor de edad? No es que Antonio David no ha hablado de eso, Saúl. Esto es mentira. Gigi, ¿a qué te refieres? No, Saúl. Y lo de apedrearla y eso son maneras de hablar sentido figurado. No es verdad, Saúl. No es verdad, Saúl. Y entonces le he dado yo un sasca, ¿no? Porque si él dice que Antonio David, que Rocío Flores no puede denunciar o no tiene sentido que denuncie, o lo más lógico es que se lo archiven porque ya su padre habló de eso en 2019, pues yo le he mandado aquí esto, este vídeo, de 2018, donde sí que se habla de esto. Y aquí sí que se habla explícitamente de esto, bastante explícito de hecho. En 2018, en el plató de Viva la Vida. Luego me encuentro con este vídeo de 2018 en Viva la Vida. Y esto está en la página web de Telecinco, ¿eh? Escuchad lo que cuenta Isabel Rávago. Esto está público en la página de Telecinco. O sea, en la página de Telecinco dice Isabel Rávago suelta esto. Y está este vídeo. ¿Por qué no sueles? ¿Por qué? ¿Sale en ese auto. ¿Sale en ese auto? ¿Y se puede decir? Bueno, pues en el auto lo pone. Están diciendo que tenga cuidado con lo que cuenta. En el auto reconoce que hay una situación. Ahí hay unas cuantas de personas en el plató que ya saben por dónde van los tiros. Ya, pero es que el auto es público. Y como las sentencias son públicas y la gente ya está un poco hasta las narices. Y que no le contemos lo que pasa, pues habrá que contarlo. Habrá que contarlo, claro. Habrá que contarlo. Isabel Rávago, recordemos que es una de las principales defensoras en Telecinco de Rocio Carrasco porque es amiga de ella. Yo no voy a desvelar nada. La sentencia es pública. Y en esa sentencia se dice que hay un momento que hay un episodio concreto entre madre e hija que acaba en una diligente. Lo único que no cuenta es qué tipo de episodios, eh. Pero dice que hay un episodio entre madre e hija que acaba en un juzgado. Y que hay una condena. Que hay una condena. Muy bien. Que no precisamente es para Rocio Carrasco que será para la otra persona. En el momento que está diciendo que no es para Rocio Carrasco y es para la otra persona, está diciendo que la hija fue condenada. No dice el por qué. Dice que hay un episodio entre tal. Pero en el momento que dice hay un episodio entre madre e hija que acaba en una diligencia. Y hay una condena que se da no para Rocio Carrasco. Aquí ya lo está diciendo, coño. Es que te lo está diciendo. No te está diciendo los detalles, pero ya en viva la vida. Y que hay unas condiciones que impiden legalmente que madre e hija estén en la vida. Y no me ha contestado Saúl. Qué cosas. Yo lo que alucino es que hablaran de que se hizo una exclusiva hablando del episodio cuando es mentira. Él mismo lo desmintió en su Instagram antes de entrar a GH. Con lo pesada que es la gente con esa exclusiva cuando no lo fue. Antonio David Flores. Ah, mirad, a ver. Desde aquí nos gustaría aclarar que Antonio David no ha concedido ninguna exclusiva antes de entrar a la casa de gran hermano. Las imágenes que aparecen en la publicación son de archivo. Y el contenido de la exclusiva es una recopilación de declaraciones realizadas a lo largo del tiempo en otras entrevistas. ¡Oh! Son como el Juanjo los de lectura. Ponen declaraciones exclusivas. Saúl Saúl Saúl, espero que rectifique, macho Espero que rectifique, tío Vaya tela, eh, tío Vaya tela, tío Que acabas de decir en el ABC Que Antonio David hizo una exclusiva Hablando de ese episodio, tío Vaya tela